bueno este debate hay que darle crédito no que no merece me lo envió un oyente un seguidor del programa como debe ser y me pareció interesante di el nombre pues si tú le vas a dar crédito tiene que darle el nombre se me olvidó pero es un oyente pero también déjalo porque lo va a presionar de entrada ya está diciendo que es un oyente y va a dar los datos y todos más adelante si se acuerda lo dice pero con presión más falso que una papeleta de 3000 pero bien él hace la pregunta yo le quito alguna cosa alguna modificación pero me parece interesante preguntar dice a los que no le han dado cobi ha sido porque son más saludable o porque se han cuidado más porque suerte en suerte hay poca gente cuidándose en este país por suerte ha sido suerte con letra ahí suerte que ha pasado porque por ejemplo yo en campaña anduve las calles para arriba abajo y no me pegó cobi pero 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 en marzo entero yo no la pasé en la calle no me dio cobi no me dio cobi entonces fue suerte si hay gente que 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 han hecho de todo sin embargo tan saludable exacto y han hecho de todo pero y de todo y hay otro con más suerte que han hecho de todo y le dio asintomáticos exacto y se enteraron después entiende ha pasado de todo que crean que era cobi son anemia o cualquier otra cosa nosotros son los mismos díganse porque no le ha dado a los que no le ha dado cobi ha sido por suerte por salud o porque se han cuidado más pero puede ser o por suerte no coja la suerte que ya no 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 bien no para que no vengan ahora porque yo no puedo decir nada de nadie pero es alguien no lo está cobrado pero siendo humilde ahora que ya te lo tienen pero siendo humilde el próximo sí pero el gato hay habló el gato me mato ahora me mato temprano para que se hace agradecido el gato de tío pintado reconocele que la tercera opción que que bolívar te puso salvo el debate muy buena muy buena muy buena no sé por qué se subió no 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 como ayer la cometimos hoy estoy calladito oye oye bueno sí 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 pero oye claro y es bueno pero no te estoy boicoteando la valla como este pero oye lo que él dice como ayer la cometimos y para que hoy le agregaste otra no porque él dio dos buenas opciones yo creo que ha sido porque se han estado cuidando porque sea de o sea yo personalmente he visto que el cuidado funciona el tema de la suerte yo no para mí no 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 juega ningún papel porque si si tú te metes por un hospital donde hay infección de kobe sin cuidarte la suerte no no te va a ayudar o sea que a mí lo que me da es que el cuidado lo que está haciendo que el que todavía no le haya dado no le no yo entiendo que el cuidado claro que sí porque te lo digo porque por ejemplo en mi caso yo no ando paranoica ustedes lo saben pero si entro a los lugares como se recomienda con su mascarilla si mantengo el distanciamiento entonces esos son los cuidados que indican y yo entiendo que eso ha funcionado porque yo estaba rodeada de gente que después sale con kobe y que está en su casa y con kobe malo que sí o qué y yo digo pero yo estaba con esa persona ayer y no no me ha dado entonces no cuidado claro porque yo me estoy cuidando porque aunque haya estado al lado de las personas por ejemplo estoy con mascarilla y esto y estoy distanciado o sea que si ha sido cuidado por eso que yo insisto en que lo único que hay que seguir haciendo es tener cuidado y ya pero este sea cuidado cuidado y incluso yo hablo de la generalidad pero yo hablo de la generalidad no de mí pero nadie lo está culpando no 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 pero viene por ahí no 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 la venganza venganza y yo digo que dio al pobre no se la pone tan incómoda también este es el factor de salud porque hay personas que le da sintomático y no muestran ningún síntoma y hay personas que a pesar de eso no le ha dado kobe y han estado en la candela ahí cuando tú ves a gente en los barrios entendiendo pero no más que no voy a venir el factor de salud este da sintomático un ejemplo que nadie se da cuenta entonces un asintomático puesto entre la gente y no infecta a nadie o sea que hay un factor que es de salud de buena defensa que tú te comes tu cebolla de cada ser humano genético exacto genético porque yo he estado en lugares que todo el mundo sale escondido y a mí no me ha dado yo me escondí me metí en un internet y cerramos la puerta y cantina así se hace tú le vas a traer gente en valoria meritorio es depurado 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 adelante caballero no pero hagamos la pregunta normal la sensación pero ve ve prejuiciado comenzando con la pregunta él no la ha oído la pregunta no mi corazón te hemos enseñado pero él no estaba aquí Carreño en radio te hemos enseñado que después de cierto tiempo tienes que recordar la pregunta porque hay gente que sintoniza y si una gente ahora mismo se conecta en youtube no sabe de lo que se está hablando me diga algo wow 20 años haciendo radio y todavía no aprende pero no me digas así Carreño increíble yo trato de defenderte pero es difícil tú quieres vivir tranquilo tu vida si en cierto no de oportunidades yo la di mira la vuelta te mueve en la mano para que sepa wow ya olvida eso olvida eso que eso fue borrar en cuenta nueva dale la pregunta la pregunta hoy tú no te fuiste para Nueva York todavía tú sigue contando pero tiene un dolor con él no porque me estaba llevando el diablo y quería que estés arrastrado también pero dale gracias yo que estaba desde aquí pero que él no se acuerda que él se fue yo tuve que jusear mi vaina de nuevo y todavía él sigue con el can ese entonces ¿dónde me llamaba la doctora? no la verdad también lo vio yo no recibía él lo tenía y estaba viendo ayer yo le iba a dar sí yo allá no recibía yo me llamaba la gente para ver si me mataban mira gracias a Dios me estaba yo donde el diablo allá nunca lo he negado esa es la verdad mira por eso no me atacan con eso porque yo me adelanté claro yo no fui a triunfar ni a estudiar a eso te faltó a buscar a tu negra es que no hiciste curso de actuación es una preparatoria ya se cree el baile de crecimiento humano aprovechando ese tiempo y una maestría porque algo de eso mira entonces la pregunta es dale a quienes no le ha dado al COVID ha sido porque una cuestión una cuestión de salud muy saludable una defensa alta como dice el caballero aquí han tenido suerte o se han cuidado más que lo demás yo mira sinceridad te puedo decir que la cuota 50-50 entre suerte y precaución porque así como tú mencionas los asintomáticos sí pero hay personas que sin tener tal grado de salud le ha dado asintomáticos también hay gente como el doctor que fue dichoso el doctor Lantra el doctor Lantra fue asintomático tres días y al otro día ya estaba ready el doctor tiene un moquillo no 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 eso es sinusitis eso es sinusitis el doctor y anda con una toallita el pobre ya la vida no le puede dar más para hablar no 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 entonces te digo que hay personas que sí que han corrido con suerte pero también eh yo te puedo decir que yo estoy de marzo en la calle y uno ahora mismo tú tienes mucha precaución con la mascarilla pero había un tiempo que no había mascarilla nosotros salíamos a la calle como quiera entonces hay un equilibrio de la gente se ha cuidado la gente ha que a ti no te ha dado verdad no no porque porque sientes tú que a ti no te ha dado he tenido suerte porque yo he tenido mucha exposición si andando en barrio y eso y en pueblo entonces yo he tenido suerte aunque siempre ando con mi mascarilla pero he tenido suerte tu te proteges tu te proteges tu te proteges si por eso mira 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 hay que proteger hay que proteger hay que proteger y tu no pues tu caso unícate con nosotros al mañanero en el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete desde el interior sin cargos uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete y nuestra línea internacional uno ocho tres tres ocho seis siete diez cinco siete mañanero gurmorren hello ay mañanero dime mañanero vea Cachi pero es verdad que tu eres empresario yo soy un propio empresario ay claro que si ah pero que bueno que bueno quien te dio eso no hay yo no se ni que sabe el empresario asintomático ok claro dime chipero diputado el primer mil dices Yo no voy a decir que es lo que yo hago la historia del chipero ven mañana ven ven mañana mañana oley 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 no no el miércoles el 10 miércoles el 10 hay seis usted no contesta de el diputado el sufre de eso tengo esa vaina llena lo tengo lleno que no Escríbeme a mí Yo lo tengo lleno Trato de ver, me escriben muchas denuncias Y voy alternándolas Ahorita en el UCHS tengo una buena noticia Para las denuncias de medio ambiente Que me envían Sí, buenos días Yo diría que hay una combinación Entre defensa y suerte Lo digo por mi experiencia Yo vivo aquí en Estados Unidos Y en mi trabajo Salieron todos Y yo fui y me hice la prueba Y salí negativo Y no obstante a eso Con los compañeros cercanos míos Que vivimos cerca Yo he estado en su casa Y salieron todos ellos Infectados, me hice la prueba Y salí negativo Entonces yo diría que Es defensa y suerte diría yo Porque he estado bastante expuesto Muy bien, Jero, buen día Sí, buen día De adelante ¿Qué tal? El filósofo saludándonos El tema del COVID No es tan sencillo Como el dominicano piensa que es Pero tampoco es tan grave Como nos lo quieren pintar Asimismo cuando el chingungunya No sé si recuerdan Le dio a más del 75% De la población Y hubo otros A quienes no nos dio Simplemente porque tratamos De mantener una distancia Que debe ser normal Entre los seres humanos Si hay una fiesta No hay por qué estar Abrazando a todo el mundo Ni escupiendo en la cara A los otros cuando se habla De igual manera en la calle Tratar de mantener Un distanciamiento Sin ser tan exagerado Con el mismo Y obviamente Si mantienes una buena alimentación Y ejercicio Pues obviamente Tu sistema inmune se fortalece Gracias Es verdad Con cuya A mí no me dio A la otra Pero si me dio Un remedio casero Que había No hay que además Cloro con leche No Yo lo bebi Yo me mantuve fuerte La vaina negra Esta No me laza El café El café Pero el cloro Con leche Buen día mañanero Dale Felicidades a Manolo Cada día se supera más Con el buche Con Con el tema Ve No lo fue bueno Gracias No lo fue Fue un piro Porque él te tiró Pero El piro Y se fue No se fue Deucaramelo envenenado Tú no quieres ni que es Yo conozco Hello Sí buena Dale Mira Hay un punto importante También Que también Tú puedes que te cuides mucho En tu casa No salga ni nada Pero a veces De la familia Algo en que no se cuida Infeta a todo el mundo En ese hogar Entonces También hay que tomarlo en cuenta Ok Hello Buen día Buen día Dale 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 Buen día Buen día Manolo El super hombre de ahí Gracias Mire Mire mi hermano Aquí 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 está sucediendo algo Que aparte del COVID Aquí está dando una gripe Mi hermano ¿Aquí a dónde hermano? Óyeme en este país Porque en nuestro país No sucede esa vaina Ok Óyeme aquí está dando una gripe Que tú crees que tú tienes el COVID Y tú vas huyendo Oye Yo no puedo Nada me huele Nada me sabe Estoy todo el cojonado de todos lados Déjame hacer la prueba del COVID Y da negativo La pareja tuya La pareja tuya viene y da positivo Ajá Entonces ¿Qué? O lo tengo O no lo tengo A mí me pasó eso A mí me dio una gripe fuerte Salí negativo Los doctores me dicen Quédate en tu casa Por si acaso La otra prueba Salí negativo Y le dio Y le dio 15 días ¿A quién le dio? ¿A quién? Pues iba a preguntar ¿A quién le dio? Un día de la vergüenza Como para la No Él está solo No Hello 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 Yo no voy a dejar de ver ni Es que sé lo que ustedes quieren Hello Buen día Dale Tú sabes que A mí me dio COVID Y cuando yo vi la receta Me volví asintomático He 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 Ha ha